Música Recorrimos más de 100 kilómetros para llegar hasta la localidad del Talar que está al límite con la provincia de Salta para conocer cómo funciona el sistema de riego australiano que incorporó la empresa Ledesma, que es único en el país y que permite regar unas 10.000 hectáreas de caña de azúcar. Estas compuertas se desarrollaron en Australia en función de una necesidad. Australia venía pasando por una sequía histórica, digamos, de muchos años. Este tipo de compuertas, este tipo de mecanismos que les permita, digamos, a ellos poder generar una administración mucho más eficiente de su agua. Hoy el agua que nosotros usamos para el riego de caña de azúcar en Finca del Talar es plenamente de Río San Francisco. Por medio de estas compuertas designar el caudal necesario que necesita utilizar la finca en la tarea de riego y todo el resto del agua se toma por esta compuerta y se devuelve nuevamente a Río San Francisco. Lo que hace este comparto básicamente es regular el caudal que necesitamos usar, digamos, en la finca y mantenerlo estable. Todo se hace a través de un sistema de compuertas automáticas que son las compuertas de destome y de acceso a la finca que están monitoreados y están monitoreados por un pedestal en donde hay una consola, una computadora y un sistema de comunicaciones que permite, digamos, a la compuerta emitir información y recibir órdenes de operación. Y en la finca hay otros cuatro sitios como estos, parecidos, pero que cumplen otras funciones de administración y distribución de agua dentro de los canales internos de la finca. Un sistema que sirve para eficientizar, poder realizar todo el control y distribución del agua del riego a través de un celular. Este es un comparto derivador de agua, ya no es un comparto controlador, sino que deriva agua a dos canales distintos. En un total de 724 compartos, 724 sitios en donde se divide el agua de un canal principal en dos o más canales secundarios para llegar a 10.500 hectáreas de superficie de caña, de cultivo. Esto funciona con sistemas solares. Son paneles solares que alimentan una batería y que lo gestionan en definitiva todo el sistema de forma autónoma. Pase lo que pase, siempre el sistema va a tener energía para poder seguir trabajando durante el tiempo, digamos, que le permita la batería. Se maneja desde este celular o desde cualquier celular que se habilite por medio de autorizaciones especiales. Y yo puedo dar las dos órdenes por acá. En este momento me encuentro en el comparto caballo muerto. Me dice ahí, en resumen, todo lo que está pasando por la compuerta. Caudal, nivel de arista, nivel de agua arriba, agua abajo. Quiero cambiar el caudal y, bueno, lo único que tengo que hacer es cliquear sobre el parámetro de configuración del caudal. Cambiar y poner la posición, el caudal, el nivel, lo que yo desee, mandarle, digamos, de señal con el teléfono hacia la compuerta para que vuelva a tomar un valor necesario para nosotros.